A 13, 4 minutos 5 segundos le quedan a este primer cuarto Es el Tortu que va para adentro Con toda la potencia el Tortu, Gaby Deck Doble, doble, lo arrastró a Harper Que golazo, que golazo, que potencia Y que polenta que tiene Deck, le va a ganar ese duelo